Y seguimos con más de la música de sus amigos Los Tercos y todos a zapatear con esto que dice Ahí va la loba del mar, le dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace, ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mar, le dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace, ya mis burros se murieron Te dije chate y te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chismolera al salir de su jajal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Una vieja chismolera al salir de su jajal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Te dije chata y te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde revuelco la loba, todita las catrinas Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde cotorreo la loba, todita las catrinas Te dije chate y te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Y ahí quedó este guapanguito al mero estilo de los carros, Tumpare Aprovechando para mandar un saludo a toda la gente de Estados Unidos y todo México ¿Con qué nos vamos Jera? Vámonos con esta cumbiona para toda la gente Ahí en casita, queremos verlos a todos bailar con esto que dice ¿Qué es lo que nos vamos Jera? Vámonos con esta cumbiona para toda la gente ¿Qué es lo que nos vamos Jera? Vámonos con esta cumbiona para toda la gente ¿Qué es lo que nos vamos Jera? Vámonos con esta cumbiona para toda la gente